¿Te ríes? Es que me encanta verte así. Acércate al micro. Me encanta verte así, digo. No, y a mí verte así. Dios mío. Voy a ir hacia atrás para que vean cómo al final, o sea, verme de esta manera, te refieres. Exacto. Fíjate el efecto. Es una diferencia. Yo te voy hacia adelante y tú quedas en nada. Exactamente. ¿Qué eres? Un metro setenta, sesenta y cinco kilos, ligerita. Yo me vengo para acá y... Sex free. Exacto. Sex free. Vienes a hablar de esto. Vienes a hablar de esto, de esta locurita en la que participó un montón de gente, colaboraron y fue una pasada, la verdad. Exuberancia, tú siempre estás en casa. Nos encanta tenerte en Mírame. Y sabes que además funcionas muy bien cada vez que vienes. ¿Qué es sex free? ¿Qué pretendías con este videoclip? Mira, ya, yo quería un poco, sabes que todas las cosas las he hecho con Eva Harrington, mi compañera, bueno, o sea, en el vídeo me apoya también, pero tenía ganas de hacer un cambio de imagen, un cambio de look, mostrarme un poco diferente a la exuberancia rubia de pelo rizado y quería hacerlo con algo cañero. Con magia negra gustó, pero decían, ay, exo, pero te pega algo cañero, música, y dije, es verdad. Entonces me atreví con este proyecto con Sex Free, es dance, y, no sé, estoy súper contento. Muestro todo lo que es la nueva exuberancia. Yo estoy viendo el videoclip y no paro de ver ahí caras conocidas, muchas caras conocidas. Sí, mira, con el vídeo... ¿Quiénes están acompañados en el vídeo? Bueno, pues voy a acompañar a un montón de gente, por ejemplo, el primero Pepe de Navente, tú sabes que yo he trabajado con él un montón de galas, presentamos la gala del carnaval de la tercera edad hace un montón de tiempo bajo la dirección de Enrique Camacho, entonces le dijimos a Pepe, Pepe, tenemos una historia contigo. Me río porque es que estoy en una bañera desnuda con un batido de fresa y Pepe me tira unos cereales, entonces, claro, te puedes imaginar a Pepe de Navente tirando unos cereales y haciendo así como, patrocinando como un anuncio americano de los cereales, ¿no? Sale Mercurio, Alex Mercurio, que es un referente... Alex, que es un amor, Alex. Que es un amor, es maravilloso y es un referente del colectivo LTV en Tenerife, sale Olorosa, que es otro amor de persona, consigo que algo que quería, esa competitividad que supuestamente existe entre Drag Queen de Gran Canaria y transformista de Tenerife, que no la hay, realmente hay mucha unidad, lo junto y salimos en una escena con Drag Queen muy buenos de Las Palmas como Vulcano, Eico, Efesto, Salma Montenero y transformista de aquí como es Soberbia, Iris Térica, Eva Harrington, así que súper bien. Luego sale Tamito, que lo conocerás de la Freedom, de la fiesta, de las We Party, de esos fiestones que hay en Las Palmas, en todos lados, pues Tamito siempre ahí bailando y luego sale Candio Arteaga, que es Mister Gay España, Jacobo, que es Mister Zarpa en Madrid y unas bailarinas, Marta y Saray, así que con todo ese elenco de gente me atreví a hacer este videoclip. Oye, ahí estamos viendo a Pepe, por cierto, elenco de gente maravillosa, buenos amigos que al final son los que engrandecen el trabajo de profesionales como tú, porque yo te iba a preguntar, ¿qué está pasando con el transformismo en Canarias? Porque cada vez vemos mejor y mayor proyección y muchísimo más talento, ¿de verdad? Es que al final te tienes que preparar, es decir, antiguamente cuando íbamos a la, sin menospreciar a nadie, pero cuando íbamos a las salas de espectáculos, siempre eran las mismas, que a día de hoy siguen trabajando porque son buenísimas, ¿no? Y te veías siempre a las cuatro transformistas, a las cuatro drag queens en Tenerife y claro, eran, digamos que eran solo ellas, pero es que ahora está de moda ser drag queens, entonces ahora todo el mundo quiere serlo, programas como RuPaul lo han subido, entonces todo el mundo se prepara y si tú no te preparas y no haces una buena, un buen vestuario, una buena puesta a escena, videoclip, canciones, lo que quieras hacer, te vas a quedar obsoleta en realidad, entonces al final la gente se está preparando y las juventudes de ahora se abren, dan bolteretas, yo me abrí antiguamente de otra forma, pero ya no me abro, ya voy como con taconcitos bajos, antes iba con plataformas, ya voy más, ya tengo yo mi edad, aunque aparezca mis 25 años. Yo te iba a decir una burrada, a mí cada vez me abro más, no sé qué, pero yo creo que con el tiempo, con los años, voy ganando muchísima flexibilidad. Yo no, yo creo que con el peso, yo te doy un brinco y... No, yo antes, mira, antes era más de abrirme más fácil, ya me soy más gracia, es más, yo me acuerdo una vez que cuando presentabas el programa de Miratelizio, no, de Televisión Canaria, que es el programa de Drag Queen, uno se abrió y tú te quedaste impactadísimo, porque además fue como... Después le pedí a ese drag que por favor me enseñara y bueno, me costó, pero al final ya fue todo muy fácil. Sí, 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 sí. voy a intentar aprender y si vengo otra vez ya me abro directamente. ¿Cuándo vas a presentar algo en Miratelizio? Yo lo estoy esperando, es decir, además lo he puesto, lo he dicho en las redes sociales, puse una pregunta, ¿cuál será mi nuevo proyecto que iba a hacer Sex Free? La gente me decía un programa en Miratelizio. Sí, pero ¿para cuándo? ¿Cuándo lo vas a hacer? No lo sé, yo tengo que hablar, tengo que subir la dirección y hablar, empezar. Sí, sí. Lo vamos a ir arreglando porque sí, debería estar aquí. Estas cosas de verdad las lleva a la cúpula porque si por mí fuera esta televisión ya está muy chiflada, tú ya sabes. Y ha tenido su chifladura. Oye, hay alguien a quien le quiero mandar saludos que te quiere mucho, para mí es como un hermano que es el amigo Hugo, mi querido Huguito, Huguito, sé que nos está viendo desde fuera, desde Península y te mando un beso muy grande. Sí, además yo lo confundí porque una vez me le dije, él me decía que era tu hermano. Sí, sí, es mi hermano. Sí, pero bueno, yo averigüe que no, pero él me decía es mi hermano y me decía te estás riendo de mí Hugo y estuvo así riendo de mí como un par de meses. Mucha gente porque nos parecemos en el cariño que nos tiene. Exactamente. Bueno, te voy a decir que te vayas por ahí. Me voy por ahí, sí. Claro, para que te prepares para el final del programa porque ya tenemos el sexy. Pero si salgo, vengo diferente con otro peluca, ya me verás que mona vengo. en serio, te va a dar tiempo. Me da tiempo porque esto es así. Bueno, no te acompaño. Venga, me voy para allá. Sí. Te veo luego. Sí. Chao. Qué grande, por Dios. Llevo el momento, las luces vienen a mí, no es un secreto que llevo el fuego en mí. Libero la atracción, secuestro tu atención, ejerciendo tu obsesión y le pasamos a la acción. Escucha, murmura, tiene la cara dura, que tú y con tacón me llegas a la altura madura. ¿Qué quieres mi figura? Tú no estás segura de lo que tienes, amargura, locura, que la vida es de verdura. Yo estoy una cultura con mucha curvatura y cintura. Mi figura, saca tu lengua oscura. Yo soy quien tú deseas. Deseas. Y voy a entregarme hoy a ti. Lo haré así. Lo haré así. Lo haré así. Lo estoy notando en tu mirada. Endiozada, tranquilo, yo no diré nada. Y mi dada, tú te sientes muy frustrada. Emaulada, lloro lágrimas doradas. Y no hay gracias por existir, el regalo que es vivir. Por mi cuerpo sagrado que tú has disfrutado. Y así, ha sido así. Yo soy quien tú deseas. Deseas. Y voy a entregarme hoy a ti. Lo haré así. I... Sextry. 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 Yo soy quien tú deseas Y voy a entregarme hoy a ti Y voy a entregarme hoy a ti